¡Ya voy, niños! ¿Señora Broflowski? Sí. Somos del cementerio Prado Tranquilo. ¿Podemos hablarle? Claro, adelante. ¿Qué pasa? Señora Broflowski, alguien profanó la tumba de su madre. ¿Profanó? ¿Cómo? Pues me temo que alguien la desenterró. ¿La desenterró? ¿Por qué? Pues pensamos que la razón es que alguien quería tener sexo con su cadáver. Sí. ¿Qué? No, no queremos herirla, pero eso pasa. Tal vez alguien está teniendo sexo con su cuerpo ahora. Toda posición vil, todo acto irrespetuoso imaginable. ¡Oh, Dios mío! Sí, seguramente ya le ha sacado los ojos y ha hecho el sexo por los huecos también. No queremos herirla, pero como sabrá, el cuerpo de su madre estaría tieso y seco. Debe haberla remojado durante horas en agua tibia antes de hacerle el amor. Y desgraciadamente ahora viene lo peor. Prepárese. Es muy posible que le haya hecho nuevos orificios en su piel descompuesta, dejándola con la apariencia de un queso suizo abusado. Es muy probable... ¡Basta, basta, entiendo! Solo dígame qué piensan hacer. ¿Hacer? No haremos nada, solo somos guardias. Tal vez quiera avisar a la policía o algo así. ¡Ah! Y es probable que le haga el amor al cadáver en un lugar fresco y seco para evitar que se descomponga más. Debemos informarles que una persona o personas están desenterrando cuerpos para hacerles el sexo. Señores. Buenas tardes, damas y caballeros. La persona que roba muertos para tener sexo con ellos se le llama necrofílico. Hecha esta advertencia, mi compañero Alan se ha esmerado en hacer un dibujo de cómo se ve tener sexo con un muerto. Sabemos que es horrible, será mejor que no lo miren. Ahora, mi compañero Alan les demostrará cómo suena el tener sexo con un muerto. Perdonen, ¿pero en qué ayuda esto?